La grupera se lastimó un pie durante un juego de basquetbol con sus hijos. Estos días de cuarentena han sido inolvidables para Ana Bárbara y es que gracias al encierro obligatorio, la cantante ha podido disfrutar de sus hijos y su familia, pasando momentos maravillosos muchos de los cuales ha compartido con sus seguidores a través de las redes sociales. Sin embargo, la cantante ha tenido que idear diferentes juegos y actividades para pasar el tiempo y es que como ella misma lo ha dicho, es una persona muy inquieta, lo que ahora le ocasionó un pequeño pero doloroso accidente. La grupera reveló a través de redes sociales que se lastimó uno de sus pies durante un partido de basquetbol junto a sus niños, quienes la hicieron perder el equilibrio y acabó lesionándose, por lo que ahora no podrá caminar por un tiempo. Lloré mucho, me duele, pero hay que agradecer que otras partes de mi cuerpo están saludables, dijo. Ana Bárbara confesó que este accidente la tiene muy sacada de onda, pues ella es una persona autosuficiente y tener que estar en reposo y sin caminar le costará mucho trabajo, además de que no podrá hacer deporte, actividades que disputa mucho. Pese a todo, la intérprete ha tratado de verle el lado bueno a las cosas y se encuentra con el mejor de los ánimos para recuperarse y continuar con sus actividades y su vida normal lo más pronto posible.